ya el y la más viral termina relación con anuel doble a por mujer embarazada saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal tremendo capítulo el que inició en el día de ayer donde aparece esta joven que tenía una relación oculta con anuel doble a y ahora mismo tiene seis meses de embarazo melissa valencilla de 28 años de edad es la nueva protagonista de este capítulo de esta serie de sucesos que le vienen pasando a anuel luego de la ruptura con carol g y el público rápidamente sin detenerse a pensar por lo menos por la criatura que supuestamente es de anuel lo que cogieron esto como una burla para ya y lila más viral ya que al parecer el fanatismo a mucha gente le nubla el pensamiento ya que si todo esto es verdad pónganse en los pies de esta joven y lléguense a pensar que la ilusionen la embaracen y tiempo después ni la llamada le coja si ya uno está interesado en el tema preocupémonos por la joven y no nos preocupemos por lo que hará ya y link o lo que dejará de hacer anuel porque el hate tan grande que le tienen muchos a ya y link se le olvida pensar quien eligió a ya y link en su vida fue anuel y no ya y link a anuel porque cuántas mujeres no quisieran estar con anuel y si fuera así como muchos piensan todos lo harían y además esta joven estaba mucho antes de ya y link llegar a la vida de anuel porque todo esto fue en septiembre del año pasado y lo de anuel y ailing se vino dando a finales del año 2021 yo sé que todo esto se lo está gozando ya que a ésta también le gusta el conchichineo y lo que está pasando con su vida pero paremos un poco los ataques vamos a ver este vídeo donde esto predice de que esta serie no terminará ahora vean ahí esta novela va para largo si no quiere uno uno se retira y le da chance a los villanos pero pero hace frío y esta novela va para largo como el huevo que yo cargó el caso es que vamos a ver el capítulo 27 y les informamos le vamos a dar un previo que esto no se va a acabar aquí esto no se acaba aquí y la besamos que ya netflix no nos llega a nosotros nosotros somos la mejor novela que ha pasado aquí en la república dominicana recuerden esto va para largo y vamos por el capítulo 27 ya ustedes saben a la continuación